Señor Sánchez, ¿es el presidente responsable de los actos de su gobierno? Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano, señoría. O sea, van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara. ¿Por qué aprobó el gobierno el proyecto de ley de sí, sabiendo que beneficiaría a agresores sexuales? Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas, a su seguridad, una adecuada pena, una pena proporcionada retribuye moralmente a las víctimas. De eso no hay duda. Pero también me pregunto que con todo esto que usted ha dicho, ¿dónde estaba el Partido Popular cada vez que este gobierno ha aprobado alguna medida en favor de las mujeres?